Aquí estamos en Escuinapa con el director de Transporte y Vialidad, donde él nos informa pues el parte aquí de lo que sucede en este municipio. Adelante. Pues estamos en el municipio ahorita trabajando ahorita con el marco del personal del campo. En lo que ahorita se vino un problema de un accidente, un accidente que se tuvo, una salida de camino de una camioneta pica, una camioneta pica blanca donde transportaba su familia, ¿no? El cual pues tuvo una salida de camino en un dueño de los lesionados leves. Gracias a Dios no fue una cosa muy mayor, pero el perjuicio se está dando a la economía que se está dando para la del valle, puesto que el ciclón Huilas fue el que hizo destrozo el valle y la gente económicamente pues no tiene, el productor no tiene dinero para solventar el pago del servicio para trasladar al personal del campo y le está dando por agarrar vehículos que realmente pues no traen su polis, ¿verdad? Y son vehículos que andan por el lado del valle, andan por el lado del valle, pero por las brechas, el cual no podemos meternos nosotros mucho por la brecha y se están sucediendo cosas ilícitas casualmente de esos carros, ¿no? El accidente que tuvimos por andarse escondiendo. Son por los problemas que tenemos ahorita al lado del valle, ¿no? Pero el perjuicio de quiere, todo va a funcionar bien, estamos trabajando bien con mucha energía, muchos los inspectores están metiendo ganas, estamos deteniendo desde tres, cuatro vehículos diarios de esos camiones que se le llaman piratas, ¿verdad? El cual pues se está trabajando. En cuanto a los niños que andaban en las camiones que iban al campo. Niños, el accidente que tuvimos no fueron niños, son adolescentes. Un adolescente tiene de 15 a 16 años y un adolescente a través de ese tipo de personas que vienen jornaleros del campo, pues de 15 a 16 años ya están casados, ya tienen su esposa y se sienten obligados a trabajar, ¿verdad? Porque esa gente pues te impuesta a casarse muy temprano, pero niños no eran. ¿Algo más, director? Eso no es todo, amigo, todo es todo, aquí estamos metiéndole ganas, soy el delegado Juan Manuel Ulloa, de Blay Transporte, y aquí estamos metiéndole ganas. Información en Esquinapa, Sinaloa. Notijer más presente. Realidad y transporte. Esquinapa, en la unidad administrativa, a la canal digital.